Música Amigos de Tevemos, yo soy Vladimir Ortiz y me la estoy pasando increíble en Halloween Zoo uno de los eventos terroríficos de los más cañones en León, Guanajuato consta de cuatro recorridos nocturnos distintos así que nosotros vamos a descubrir a ver si salimos vivos y pues espero que nos vaya chido ¡Chequenlo! Música 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 Y recuerden amigos hasta vemos que este es el último fin de semana de Halloween Zoo así que te vemos, te invita a que vengas a disfrutar de la experiencia y no te pierdas en las redes sociales las dinámicas para ganarte boletitos para venir acá yo soy Vladimir Ortiz, me la pasé increíble y pues aquí andamos ¡Quieres jugar con el payaso! ¡Quieres jugar con el payaso! ¡Quieres jugar con el payaso!